Si, mi amor Y si me vuelvo a enamorar Seré otra vez de ti Dicen los hermosas Buen día, buen día Radio Candela Buen día 98.5 Y si me vuelvo a enamorar Seré otra vez de ti Dicen los hermosas No me sueles con mi cielo Que tú sabes que mi amor Te pertenece Te lo digo yo Así arrancamos con Sergio Torres Mi celosa hermosa Esta mañana es domingo Lindo domingo, linda mañana Podés empezar a comunicar Al 11 63581874 Torre, te estamos esperando Para poder armar esta canción Estamos saliendo por Facebook Candela Tecdo Youtube, canal Candela 4K Aplicación de Radio Candela 98.5 En Play Store Y obviamente que la por 98.5 Escucha Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Y vives en mis sueños Y el aire que respiro Está lleno de ti Porque siempre serás Porque siempre serás Mi motivo y mi razón La dueña del amor Y de mi corazón Que el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Mi nombre es mi tatuaje La marca del amor Si dormido te sueño Y despierto te pienso Mi amor Será porque te quiero Ay, mi vida Eso Contame, contame ¿Qué están haciendo? ¿Están desayunando? ¿No están desayunando? Se van a ir a pasear hoy Domingo Domingo 4 de agosto Perdón, de septiembre No estamos en septiembre De agosto Dijo, estoy reflejado 4 de septiembre Domingo especial para salir Escucha Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Y vives en mis sueños Y el aire que respiro Está lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón La dueña del amor Y de mi corazón Y aunque el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor La marca del amor Ahora sí te puede comunicar Y el aire que respiro Ahora sí te puede comunicar al 11 6, 3, 5, 8 1, 8, 7, 4 Por eso me gorrean Dicen por ahí Bueno, ché, que el aire que se le va a hacer Y aunque el mundo se apague Son las 10 y 20 Y es un domingo Escucha esta canción Aquí estoy otra vez Soy yo Con los dueños del swing No me compares Mientras estamos esperando a Marcelo Torres Mientras estamos esperando a Marcelo Torres Mientras estamos esperando a Marcelo Torres Muy feliz y contenta cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Que tonto he sido De veras te pasaste Yo te temía en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo 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 Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Mi amor Dueños del swing Ahí no va Tranquilos Indiferentes Ahí está Ahí la gente se está empezando a comunicar Al 11 63581874 Y acuérdense que estamos saliendo por YouTube Canal Candela 4K En Facebook Candela te quedó Hola buen día Recién llego de trotar 20 kilómetros Vamos Ahora comiendo mandarina Puede ser un tema de la nueva luna Para Jessica Saludos Gasti de Bosque Vamos Gasti Escucha Ahí está para Jessica Ahora le paso uno de la nueva luna Vamos a ver que nunca Que era todo yo Como dice Lo voy a decir Si aunque me pisa Esa negra Esa negra tiene mucho final caminar Queda en su mirada un hechizo sin igual Esa negra mueve sus caderas al bailar Hay que sabrosura mueve sus caderas con el ritmo sin parar Ella sí, le déjame en sus caderas Y la nueve causa cosura Con los dueños del swing Mami, no te pruebas que me vas a matar ¡Ay, mi herida! ¡Viselo, viselo, viselo, señor! ¡Los dueños del swing! 11, 6, 3, 5, 8, 1, 8, 7, 4, dale Escuchá La nueva luna Maragasti de bosque Que se lo di callecita ¡Baila! ¡Me hizo 20 kilómetros, loco, eh! ¡Vamos! ¡Y todos ando a fe! No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú veniste en tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importa mi cariño Jugaste con tu amor Ahora sé que subiré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir ¡Sí! Mentira nada más Jugaste con tu amor Ahora sé que subiré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu falso amor Eso Y ahora comunicate al 11-6-3-5-8-1-8-7-4 ¡Dale, Torre! Hola, muy buenos días, Brian Recién me levanté Y ya se me terminan las vacaciones de la Repu Saludos, Normita ¡Vámonos, Normita! Espero que hayas pasado una linda vacaciones, eh Haya descansado Porque se sigue Y sigamos con más música Escucha Dios mío Dios mío Gracias por este amor Y descubrí el amor Al final de tus besos Y encontré la canción Que Dios me prometió Y descubrí que tú Y descubrí que yo Sembramos el amor Y el amor floreció Y me besaste Y me llevaste Hasta la cima del cielo Y me enseñaste Que tu amor era bueno Y preguntaste por mi amor Y mi amor eres tú Y ahora te amo Como jamás había amado en la vida Tú te metiste Como en agua bendita Y me trañaste Con tu amor Y tu luz Mi amor eres tú Tú loco soy yo Mi amor eres tú Y mi amor eres tú Me enseñaste a Dios Así es el amor Así es el amor Y tú loco soy yo Mi amor eres tú Tú loco soy yo Tú loco soy yo Y mi amor eres tú Me enseñaste a Dios Así es el amor Así es el amor Y tú loco soy yo Con el mismo sentimiento Dueño del swing Romanticamente Te lo digo yo Aquí DJ en Radio Candela Rosario En mi corazón por siempre Te saludo yo Te saluda Rosario Tengo la intensa pena Que me mata y que me mata Es un dolor profundo Y todo fue por esa ingrata Maldita le creí Todo el amor que me juraba De sus labios provee El veneno de su amor Y le di mi amor Y le empolgué toda mi vida Lo que mi corazón Dejándole una gran herida Un palmecido yo Un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios Que pagarás por tu traición Embustera Traicionera me dejaste Que la herida Llora a mi alma En mi crecida Por tu amor Eso Que los hombres no lloran 11, 6, 3, 5, 8, 1, 8, 7 y 4 Por acá dice la tarde Partidazo Cancha de once Semifinal Vamos Gastí ¿En dónde juegan loco? Hola amigo ¿Qué haces? ¿Todo bien? Acá escuchándote ¿Qué estoy haciendo compañía? Hasta la doce Me pasas un tema Nada más gratis No te creas tan importante Esa ingrata Maldita Llega Que me juraba De sus labios Probé El veneno de su amor Le di mi amor Y le entregué toda mi vida Rompió mi corazón Dejándole una gran herida Un palmecido yo Un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios Que pagarás por tu traición Sí En usted era traicionera Me dejaste la almerida Llora mi alma Entristecida por tu amor En usted era traicionera Me dejaste la almerida Llora mi alma Entristecida por tu amor En Solazarte En Canal Candela 4K Nos dice hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Encito vos? Sí ¿Otra vez la misma? No Bueno Otra Ahí está Y nuevamente Aquí está El sentimiento y el sabor De Gaby Gaby Lapis y papel Lapis y papel La guitarra en mano Y la inspiración No llega Es que estoy tan solo Me siento tan triste Porque tú no estás Lapis y papel Soy de vino Y mi corazón vacío Soledad y angustia Mi canción más triste Que pena me da Como yo quisiera Dar vuelta a la página Y empezar de nuevo De la tarde historia Del amor más puro Que viví una vez Pero aquí en mi letra Hay un lugar vacío Y sabe mis penas Y una hoja en blanco Es mi nueva canción Mi historia de amor Y una hoja en blanco Es mi nueva canción Mi historia de amor Oye Y goza con el sabor de can Rico pues Lápis y papel La guitarra en mano Y la inspiración No llega Es que estoy tan solo Me siento tan triste Porque tú no estás Lapis y papel Soy de vino Y mi corazón vacío Soledad y angustia Mi canción más triste Que pena me da Como yo quisiera Como yo quisiera Dar vuelta a la página Y empezar de nuevo Redactar la historia Del amor más puro Que viví una vez Pero aquí en mi letra Hay un lugar vacío Y sabe mis penas Y una hoja en blanco Es mi nueva canción Mi historia de amor Y una hoja en blanco Y llegó el sabor Lo que estaban esperando Díselo, díselo Bueno del fin Quiero que me desa la voz Un beso Que me dure hasta el lunes Quiero que me desa la voz Un beso Y me muero por eso Quiero que me des en la boca un beso, que me dure hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso, y me muero por eso Quiero que me des un abrazo, quererte siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así, poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras, tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco, loco, loquito, loquito de amor Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Y nuevamente, aquí está, la potencia musical Tus besos son como caramelos, tu boca tiene mucha miel Y yo quiero besitos que me des, besitos, besitos Y yo quiero besitos que me des, besitos, besitos Tu cuerpo tiene la locura Y miro y ya me la doyé Y ahora quiero besitos que me des, besitos, besitos Y ahora quiero besitos de tus labios, mujer Y ahora quiero besitos que me des, besitos, besitos Y ahora quiero besitos que me des, besitos ¿Esto? Es Cali, cuidado que te pisa Para eso lo trajo niña Juevalo, juevalo Para eso lo trajo niña Juevalo, juevalo Aba, aba, caba, caba, cabajo Aba, caba, java, cabajo Para eso lo trajo niña Juevalo, juevalo Con Carly, sabroso Podrás encontrar Quien te llene de rosas Quien quiera tenerte No metiéndote cosas Podrán ofrecerte calor Queriendo que te se acuerde Es imposible comprender Podrás preguntarte Mil noches a solas Que tenías ayer Que no tienes ahora Es que yo te di Mi pasión Mientras te enseñaba el amor Por eso seré El único dueño De tu corazón Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido En tu vida La razón de ser feliz Nadie Pueda tener tu amor Nadie Mientras viva yo Nadie Porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie Porque yo he sido en tu vida No cantene a tu amor Nadie Mientras viva yo Nadie Porque te di lo mejor ¿Cómo anda Taki? ¿Todo bien? Buen día ¿Cómo le va? JMT Producciones Buenos días ¿Cómo anda toda la audiencia Radio Candela 98.5 Pasaba virus Y me quedé Ponenle ¿No? Está lindo Ha hecho un domingo hasta ahora Está re lindo el domingo ¿Viste? Sí, está hermoso La verdad que hoy Un domingo espectacular Para el que estén Escuchando Radio Candela 98.5 Todo el domingo De JMT Así que bueno Acá estamos con Taki, Taki y Jai Bueno y toda la programación De hoy domingo ¿No? Que estamos a full Por suerte Así es Ahí la gente ya está enganchada Ya se empieza a comunicar Torre Qué lindo Escúcheme Mire que la segunda hora Empiezo a operar yo Eso Así que tenga cuidado Que le voy a mover el piso Jaja Jajaja Jajaja Hoy domingo No hay bichotas ¿No? Porque el domingo pasado Bichota Hoy no hay bichota No hay no Solo una vez a la semana Un beso al mes La verdad ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz ¿Ya leíste los mensajes vos Estos que están acá? No Ahí faltan Los dos El de Romina Y el de arriba Y los dos de arriba Acá dice Buen día Taki, Taki Hermoso día Dice acá laburando Saludos a todos Compañeros de Moxa Un saludo muy lindo A todos los compañeros de Moxa Que están ahí laburando a full Che, ¿qué preguntan? ¿Por la abuela Peti? Opa, ojo con la abuela Peti Yo cariño de toda la nueva luna Para pelo de mono Luruella Acá dice Hola, buenos días Recién llegando De trotar 20 kilómetros Dice Ahora ¿Ya le dice eso? Me quedé ahí Hasta donde dice En el área de Quilmes Ah, en el área de Quilmes Jugamos contra los troncos De Lavallol En la cancha Dice Me dicen El pájaro Bueno Aguantá Pájaro Gasti Ahora le vamos a decir más Gasti Ahora le vamos a decir el pájaro El pájaro No es el pájaro Que anda en el avionete No, no Creo que no Parece Buenos días ¿Lo leíste, Romy? Buenos días Dice Uy, ¿qué pasó? Acá trabajando a full Dice Con mis compañeros Por desayunar Se ve que se acerca La primavera Dice Y les pegó mal acá Mucho trabajo Un pájaro No, miráte lo que manda Para el desayuno ¿Cuándo estás? No tenemos nada Para desayunar Y Lupe Mandá algo, por favor Alguna gente Alguna gente Que está escuchando En este momento Y va a pasar acá Por Camino General de Verano Entre 12 y 13 Que estamos acá Y quiere dejar algo No sé Una torta frita Una tortilla ¿Qué más puede ser, Taki? Un pan casero Un pan casero Un pan casero con chicharrón Figueroa Mandate un pan casero con chicharrón Acá te lo pagamos No seas rata Figuero a la última del día 1163-58-1874 Nuestra vía de comunicación Ahí nos mandaste un whatsapp Nos mandaste un video Nos decís que estás desayunando Si ya desayunaste ¿Con quién desayunaste hoy, domingo? Dale, contame Este es bueno, ¿eh? ¿Con quién desayunaste, eh? ¿Con quién desayunaste hoy, domingo? Yo estoy desayunando con Taki Así es No piensen mal, ¿eh? No piensen mal No estamos tomando leche Estamos tomando mate Ah, claro No estamos tomando la chichona Estamos tomando matecita Notarían las bichotas De Natunatu y el Paya Pero no sé dónde está el Paya Y Natunatu Cuatro copas al cahuete Acordate que también estamos saliendo por YouTube Ponés canal Candela 4K Y nos ves en vivo Atrás del Facebook Ponés Radio Candela O Candela te quedó Se llama Juan Juan, Juan, Juan Juan Marcelo Nunca trae dinero De ti ¿Cómo es que? Que este mazo, por Dios Cuando lo llevamos a Reinas Rock Impresionante El Dani Cardoso en vivo Correcto ¿Y cómo? Eso Dale, ¿qué es, domingo? Che, dale Muy pronto, domingo estoy así detestado ¿Eh? De verdad que anoche no laburé Porque si no, sabés cómo estoy No te digo ¿Y qué más? Tenemos programación Me parece que para el próximo domingo Ya tenemos programación Te hemos vendido las horas Vamos Ah, dice Me dicen así Dice porque uso Una vincha en la cabeza Tipo canilla Loca No, no ¿Cómo es así que se pone una vincha Como una loca? No ¿Te acordás canilla que se ponía una vincha? ¿Viste ese video que pasaba Del gorda que corre? No, no, no sea malo No diga eso Pobre Gasti, el pájaro Arias, el pájaro El pájaro No, no digas así Tenemos audio, Marcel A ver Cuando usted arranque, cuando usted quiera Un saludo para mi amigo Taki Taki Que está ahí en la radio Para Para mi hermano del alma El señor Juan Marcelo Torres Un saludo Marcel, nos vemos a las dos Por hacer nuestro programa Dale, Facu Y Y pasamos un tema Del Olvallón Marce para Eli Dedicado para Laurita 12 de Octubre Un saludo para la Para Laurita 12 de Octubre Para Adriel Barrio El Sol Para Kevin y Josefina Para Víctor Para Cris Guerra Y pasamos un tema Del Olvallón Para Eli y Marce Saludo para hoy Para el ataque A las dos Nos vemos hermano Marce Dale, papá Dale Saludo para Pacu Para Guille Para Betty Para todos Le mandamos un saludo muy grande Sigue cayendo gente al baile El señor Alejandro Faría Ah, pensé que me había venido a ver a mí No, que no está Qué hijo de pojo Acá dice Buenos días Soy Ramón de Valera Mirando el programa En Candela 4K Acordate Canal Candela 4K Te suscribís Activás la campanita Y compartís Dale, che Si a la guitarra le tocas las vuelvas A la mujer Pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas No suena Si a la guitarra le tocas las vuelvas A la mujer Pero le llegan antes del mediodía Acá dice Estoy en mi trabajo En Capital Dice 8.5 Si a la mujer le tocas las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas Le vibrará el día pasó Ahí vino nuestro director artístico El señor Alejandro Faría Nos van a usar el dominante a Charlie Heredia Ahí nuestro director Cuatro copas al cahuete Ale, ale Arreglaste la antena Cuatro copas al cahuete Seis Joder Viste que estaba arriba En la punta de la antena Estaba Faría Al costado estaba Charlie Lo sostenía Y del otro costado estaba Valetti Que le quería tirar la pata No, no, no Un quilombo Un quilombo Un quilombo El trabajo más duro Se lo llevalé Como siempre Muy hermoso bien Buenos días Taki Buenos días Marcelo Acá lo estoy escuchando Que Que buena música Taki Dale Taki Quiero siempre tener La buena música Así que bueno Hacenme un temita De Por favor Puede ser de Diego Ríos Si no es mucha molestia Si, como no Un tema lindo Porfí chicos De Diego Ríos Así que bueno Acá lo sigo escuchando Gracias que tenga lindo día Luisa De Barrio Güemes Que grande Luisa Que grande Luisa Una genia total Luisa Luisa me trajo empanadas de verdura Hace mucho tiempo Estábamos con Max y a TR Me acuerdo en esa época Cuando Max era mi amigo Ahora no es más mi amigo Max Ahora ya es un DJ número uno Y no, no te da más bola Me acuerdo que estaba haciendo dieta Taki en ese momento Me trajo empanadas de verdura ¿Vos? Ponele que estaba haciendo dieta ¿Vos? Me comí como 14 empanadas de verdura Pero estaba haciendo dieta igual ¿Eh? Ah Es muy rica la empanada de Luisa Me encanta A ese se come con pierna cerrada ¿No? Porque no te chorrea nada No, a ese lo comes con pierna cerrada Por tu separación Y tu hipocresía Al pango lo has echado ¿Y cómo dice? Dime que te hice yo ¿Qué te hice? ¿Qué te hice mi amor? Sácame de esta duda Que si me muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te hice yo Sácame de esta duda Que si me muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa ¿Qué hace? ¿Cómo andan los garcas? Digo, los amigos Aquí estamos en casa Escuchando la radio Escuchame Me pasas un tema De Daniel Agostini Puede ser O de De los oídos A los amigos Puede ser A los dos Que son Creo yo Que son mis amigos ¿No? O Pásame Si puede Cualquiera de los dos temas Acá estoy en casa Escuchando la radio Un saludo a Marianela de Salta Cuesta Copacahuete A la familia de Mónica Sánchez A A la abuela Petty Y Y bueno A Mami Luisa Que son especiales Y bueno Y ustedes dos Garca ¿Por qué a Mamá Luisa Le mandan un saludo especial? ¿Quiere saber por qué? Este es el gato Gil Saludo muy grande Para Marcita Che Acá tenemos Un mensajito Salón C6358 18 74 Dice Hola Muy Dice Hola Muy buenos días Señor Marcelo Torres Ale Farías Y Brian Dice Saludos para todos Los oyentes De Radio Candela Soy Normita Y Steffi ¿Hace cuánto Que no la escuchaba Normita la enfermera? Y a Steffi Su hija Le mandamos un besito Muy grande Lo que pasa Que antes me escuchaban A la noche Ahora no sé Por qué no me escucha Más Norma No, no No, no No, no Vamos a ver Que estoy con el exclusivo De JMT Producciones De lunes a viernes De 22 a 0 horas No, no No, no No, no Yo no la puedo olvidar Y con más amor Yo soy Diego Río Escuchá Luisa Diego Río Para vos Que lo estaban solicitando Que no siente nada Y nada Va a pasar Que yo no me olvide Y yo no puedo más Que fue una noche De alcohol Que pasajero Solo fuese amor Yo no la puedo olvidar No, no No, no No, no No, no Yo no la puedo olvidar No, no No, no No, no No, no Yo no la puedo olvidar Acá dice Hola chicos Buenos días Dice Soy Carlos del Barrio Buenaventura ¿Me pasás algo de Walter Encina? Dice Para Claudia López Que la amo Gracias papá No me vas a pasar algo Acá le pusieron Carlos del Sevilla Pero con C de casa encima Qué bestia ¿Quién graba esto? Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Si que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento No, yo ahora la factura ¿Qué pasa con los churros? Uh, me veo lo que es esto A comerla Me siento extraña en la mañana ¿Por qué nunca estoy en la mañana? La vuelta viene a hacer el programa Que va a un ballet Que me parece hace mucho ¿Escuchá a Marcito del Bosque? Traidor 4 de Copas Debe ser que el domingo está Pásate un perro Pásate un perro Pásate un perro La vida es como una fruta Madura caída El que ayer te admiraba Te pisa al pasar Y como dice No mires asombrado No mires asombrado al destino así El suelo no es la tumba Es para seguir La envidia se alimenta Mirando al sufrir Llegar la lucha firme Es también morir Tal somewhat Hola muy buenos días señor Marcelo Torre Qué gusto escucharlo pero bueno, no te escucho a la noche porque yo madrugo, yo trabajo de lunes a viernes, me levanto muy temprano, viajo a La Plata y bueno, hoy aprovecho porque es mi último día de vacaciones de la Repu que me dieron, 15 días, estuve con mis hijas, con mis nietas, mis nietos, bueno, pasándola lindo y bueno, perdón, discúlpame, pero me tengo que acostar temprano para madrugar, para irme a mi trabajo y bueno, ahora que te escuché, estoy tomando unos mates, como le comentaba a Brian, que hace un rato me había levantado y bueno, así que ya el otro fin de semana arrancó de nuevo en la Repu, pero tengo mi trabajo el otro, que la murió del lunes a viernes. O sea que tengo dos trabajos, señor Marcelo Torre, saludo para todos en general, besito, Normita. Qué grande Norma la enfermera, un saludo muy grande para Stefi y para Norma también, que lo importante es que ande bien y que bueno, que tenga trabajo, salud y trabajo. Vamos Normi. Te juro estoy enfermo, amigo, estoy enfermo por la joda mal, me gusta más la joda que más que ir a la cancha, más que juntarme con mis amigos, me gusta, me gusta, me gusta el boliche, el humo, la música, el ruido, la prostitución, todo eso, me vuelvo loco. Escuchá. No me di cuenta, que las caricias en la espalda, alegraman tus mañanas, que un solo beso, terminaba en la cama, era siempre un buen comienzo, pero yo, como un cobarde me alejé, y ahora es muy tarde, no lo sé, no me di cuenta, y ahora estoy, ahogado y sin risa, yo voy a volver. Ahí estamos escuchando a Walter Lencina, que se dedica a nuestro gran amigo Carlitos, del barrio Buenaventura, para Claudia López, dice que la ama. No voy a querer, yo te juro, no seré como el de ayer. Cumbia Santa Pesina, con Walter Lencina. Y nuevamente, para toda la gente, vuelven los charros, charros. Le mandamos un saldito muy grande a la gente de La Rebozadita, ¿no? No, ¿está aquí? No lo grande para el Kili. Que la última vez que lo vi, me ganó el truco, el hijo de... En tu inocencia y en tu cuerpo de mujer, como quisiera descubrir lo que piensas, si es que no existo para ti... Estás chupando dos bondillas ahora. Y bueno, con una no me alcanza. Pasás de un extremo al otro. Un buen mate amargo, un buen polongo. Encontré un mate re de... Y se estaba. ¿Sí? ¡Oh! ¡Guara que! Le dí la chupada y me parece que... Este es diabético, ¿eh? Este diabético le mandó azúcar a dos manos. No te calentés, no te calentés. ¿Qué tal estás? Ahí tenemos el audio. A ver qué dice, ching, antes que nos vayamos a la tandita. Hola Marcelo, hola Brian, ¿cómo están? Acá estamos con el Facu, en el solcito. Qué lindo. Escuchándolo y haciéndole el aguante como todos los domingos, ¿eh? Con mate y factura. Les mando un beso y gracias a Marce por todo lo que hace por Facu, ¿eh? La paciencia que le tenés. Por favor. Te agradezco mucho. Les mando un beso y pásenme en un tema de Super Quinteto. Vamos, Betty. Que debe estar ahí en el solcito, en el fondo de su casa, ahí en el patio, descansando. Tomando mate con facturita, ahí con Guillote. Ya lo veo a Guillote haciendo fuego, me parece, hoy domingo, ¿eh? Me parece que Guillote ya está buscando la maderita para prender el fueguito. Ahí va a tirar la parrilla, seguro. Así que bueno, ¿eh? Por ahí quien te dice, te caemos, Guillote, si hay algo en la parrilla, ¿eh? De 12 a la tercera te voy al Pepe, así que capaz que me mando, ¿eh? Caminando, acá yo estoy sin auto, ¿qué voy a hacer? Soy pobre. Vamos con el tema del Super para Betty, que se va a estar presentando el domingo 30 de octubre en el Círculo de Santiago, ¿eh? ¡Qué lindo, qué lindo va a estar esto, che! Espero que venga Betty y Guillote. Si no llega a venir Guillote, mirá. Ahí me va a conocer. Le voy a romper la boca de un beso, vas a ver. Le voy a romper la boca de un beso. ¡Apa! Vamos con el temita, ya vamos a la taldita publicitaria y ya regresamos, ¿táqui? ¿Sí? Diseñala. Vale, ya regresamos con la mejor música de Taki DJ. Son mis lágrimas que en mi copa caen y se mezclan en un solo licor Y con mis lágrimas yo quiero brindar y por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Estoy tomando para olvidar Pero este vino me sabe mal Sabe amargo ya de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Y con mis lágrimas yo quiero brindar Y por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro dormir sin ti Te juro, es muy duro dormir sin ti Explosivo de JMT Producciones Lleva, llévame tu bicicleta Bicicletería Carmilú Más de 30 años Todos los accesorios para su bicicleta Triciclos y mucho más Renová tu bicicleta Precio y atención Calle 101 Esquina 5 en el Cruce Varela Para andar, andar y andar Bicicletería Carmilú En una bici que me lleva a todos lados Ah, atendido por el dueño y el tuco Abogada, Mónica Sánchez Derecho laboral y familia Trámites previsionales Jubilaciones, ANSES Con o sin aportes Servicio doméstico Construcción, metalúrgicos Trabajador rural Pensiones Retiro transitorio por invalidez Reajuste de haberes Abogada, Mónica Sánchez Teléfono 6070 9027 Celular 113 756 93 71 Glows, Beauty Glows Servicio de uñas esculpidas Capping gel Esmaltados semipermanentes List tint de pestaña Tinte de pestañas y laminados de cejas Estamos ubicados en la calle Moreno Al 1449 Quilmes A cuatro cuadras de Avenida Mitre Trabajamos con turnos previos Los podés solicitar a nuestro Instagram Glows.beauty.glow O a nuestro Whatsapp 11 28 39 51 10 Aceptamos todos los medios de pago Próximamente Limpiado Oficial J.M.T. Producciones Te presenta a sus artistas exclusivos El Super Quinteto No sé cuánto recordable tu alma Los Forasteros Tuviera sido antes Agus Lescano Habla con la luna Contrataciones J.M.T. Producciones 11 37 75 12 47 Casa de comida La cocina de papá Pizzas, sándwich, comidas al plato Y mucho más Delivery sin cargo por la zona Estamos ubicados en la 125 18 25 Barrio San Juan Comunicate al 11 23 94 79 67 Al 11 23 94 79 67 Promo número 1 Dos musas a 1200 pesos Promo número 2 Tres musas a 1800 pesos Las más ricas pizzas la tiene La cocina de papá Todavía sigo en el juego La mejor relación en piso y calidad La encontrás en Tus Jules El bisalazo El corfo no cabrón Renovamos y ampliamos stock Constantemente Todo tipo de calzados Unisex Teens Niños y niñas Podéis ver nuestro catálogo online En nuestro WhatsApp 11 22 60 15 51 11 22 60 15 51 Buscanos en nuestras redes sociales Seguinos en Instagram Tus con doble S punto yo es Herrería artística y de obra Osma Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Portones, elevadizos, corredizos Rejas, verjas Los mejores muebles De caño y madera Herrería artística y de obra Osma Presupuestos sin cargo Celular y WhatsApp 11 67 55 57 89 Repito 11 67 55 57 89 Buenos precios Buena calidad Y un buen trabajo Osma 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 Procios Particulares Y para todo tipo de fiestas Dirigite a la calle 113 Número 1734 Entre 17 y 18 Verazategui Consultas Al 11 40 79 50 46 Al 11 40 79 50 46 La Rebozadita Exclusivo de JMT Producciones Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hasta en la tuerca Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste en llorar Tendrás que recordar Que fui tú Que fui tú Yo en el alma Y perdiste La oportunidad Las canciones Tan lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Que igual es que aquellas No escucharás Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Ya Con mucho cariño Con la Cholo María Rosa Ahora tú Que me hiciste en llorar Tendrás que recordar Que fui tú Yo en el alma Y perdiste La oportunidad Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo Maldito Te hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Y de mí No hagas llorar No hagas llorar a la chacha Me dijo mi mamá Quiere la con toda el alma O te dejará Tu mamá Tu mamá Tenía razón La chacha se marchó La mujer es delicada Como una flor Se lastima que su hija Se lastima que su hija Si no es con amor Porque dos magos Son cuatro Mamá Mamá Tenía razón La chacha se marchó Por despidarla se fue de casa Me abandonó Y al recordarla Solo tenés que bajar el pote ese Cuando empezás a hablar Lo bajás Y ahí tenés que controlarlo vos Subirlo Sí Ya vas a ver Sábado Ey Chau 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 Yo no escuché sus palabras Ahí estamos escuchando la chacha La chacha De Dani Cardoso Yo te mazo la chacha ¿A usted le gusta la chacha? Sí Me encanta Opa ¿A vos? Entre bichota y chacha No sé qué vamos a hacer nosotros Ya me estuvieron sacando mucho de cuero Sí, ¿no? No tuvieron tanto con un cariño Sí, olvidate A mí me dijeron Que yo me había comido Tres bichotas juntas Que no la mastiqué Que me la tragué sin parar Ahora me dijeron Que quieren traernos bichotas rellenas ¿En serio? Sí Ahí va a ser un problema eso ¿Serache? No, manchá todo igual, ¿eh? Había, mirá Bichotas rellenas de crema Sí De dulce de leche Y, ¿cómo se llama esto? De jalea también, ¿eh? Ah, pero Sí, sí, de jalea también, ¿eh? ¿Pero hoy era que iban a hacer la bichota? Hoy iban a tener bichota Hoy se venden bichotas Claro, se venden La doctora hace el 5% de la boca Bien Un regalo Un regalo, bueno Así que Natunato ya está avanzando, ¿eh? Le mandamos saludos a Murente A Natunato y al Falla Mancha Estigarría Escuchá Este es el artista que se va a presentar el domingo 30, ¿tá que escuchá? ¿Qué te pasa esto, eh? Tremendo, ¿eh? Escuchá Mamá déjame dormir No quiero ir a la escuela ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Paso que un compañero Paso que un compañero Me llamó hijo de puta Por tan solo un momento El pasado vino a su mente Se cumplió lo que tanto le atormentaba Perdidamente Y así me dijo Y así me dijo Hijo, quiero contarte Lo que hace tiempo pasó En mi provincia Ahí me está cagando a pedo taqui-taqui, ¿eh? Ah, le estoy enseñando para que sepa Muy bien, ¿eh? Para que sepa Para que sepa Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron Aquellos hombres Y de esa noche Sin huengüenza Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores, madre Sé que todo fue a la fuerza No llores, madre No quise herir Y te de vuelta El superquindero Se está presentando el 30, ¿no? Así es, el domingo 30 de octubre No te lo podés perder En calle 23 La esquina 111 Me río porque está muy concentrado Entonces cuando yo la hablo Me mirá como la cara de ¿Qué pasó? Claro, lo que pasa es que vos Porque estás acostumbrado A esto Yo no ¿Sabés qué me dijeron a mí Cuando entré a operar? Sí Me dijeron Vos acá tenés que hacer Todo Tenés que subir a mate Tenés que agarrar el termo Tenés que bajar Subir volumen Que se yo Que se fue Uy, una banda Claro, es mucho Yo más o menos pasar música Entiendo porque bueno Por el tema de los boliches Pero después no No me vengás con hablar Que subir, bajar Que correr No, no, pará Ya es mucho para mi cabeza También que sea cabezón Pero no tanto De a poquito igual Sí, a poquito A poquito lo maire A poquito lo maire Lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal Viví una morena linda La vida le sonreía A los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados A esa línea violaron Esa noche destruyeron Su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza Se vistió de vergüenza La vida le cambiaron Aquellos hombres Y de esa noche tan horrible Tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo ¿Llevemos mensajitos, no? Atrás del WhatsApp, maestro Llevemos mensajitos Atrás del 11-6358-1874 Dice, hola, Taki Soy Javi de Vera Y estamos preparando El fuego con mi señora Norma Me pasás un tema Del ángel de Nahuel Ramera Bien, eh Bien, están preparando El fueguito ahí Para hacer un asadito Ramera Un temazo De Miguelito de Nahuel Así es Está en su carpeta, eh Ahora vamos a buscar Y por acá mandaron fotito Fotito de Corongo, ¿no? No Mate Sí Mate Correntino, dice Es un buen mate Correntino, dice Ah, mirá Sí, sí Irupé Uy, le gustó Le gustó tanto la bichota Dice por acá, eh Irupé Mirá vos Che, lindo por el botín Irupé, me gustó, eh Sí, está bueno Es de boca amplia Le hago una pregunta Eso le iba a preguntar ¿Por qué la boca es tan grande? Porque le gusta ser grande No No, ¿por qué? Porque en distintas provincias Se toma ¿De qué material es este? Será esto Ese es el zapallo Ah, mirá usted, es bien, eh ¿Cómo sabe usted de estas cosas, eh? Con eso Uno va aprendiendo, ¿viste? Dice, no, vos volvías, no, no Aprendés, aprendés Siempre se aprende de algo, eh Olvídese, olvídese Oh, mirá quien apareció Conmigo Buah Tengo tanto Ja, ja, ja El que está de la noche Los sábados de la noche No, jodemos Sí, la movida popular Dijo que va a pagar, ¿no? No, no sé Mandó una fotita diciendo Todo bien Salud para Ricardo Oliveira, eh Un saludo muy grande Para nuestro compañero Ricardo Oliveira Que está todos los sábados De 22 horas en adelante Porque no sabemos Hasta qué hora A veces queda hasta las 2 Hasta la 1 Hasta las 2 Claro Él no tiene problema Como él es jefe, ¿viste? Él es la mano derecha de Chávez La mano izquierda es Marías Y la mano derecha Es el señor Ricardo Oliveira ¿Querés cambiar el micrófono? Porque lo veo que está muy agachado Así capaz que se va Me va a quedar el cogote duro después No, no, le doy este No, 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 no se me disculpe 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 ¿Sí? Voy a... Voy a... Voy a hacer un poquito Para acá No se me disculpe No se me disculpe Estoy tranqui Sí, sí Bueno Como te diga Eh... Bueno Ahora tiene que ir a la carpeta amarilla Estamos en vivo, eh Es más cómoda la carpeta amarilla Por eso le digo que vaya ahí abajo Y busque Ahora va para atrás ¿Te he prometido que te dio al quedar? Sí No, no Para atrás con la flechita del azul ¿Qué boludo? ¿Cuánto has querido? ¿Qué es esto? Estamos en vivo Y después queda grabado Así que Solo he herido Programas Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Ahí pone Escribe con el teclado Ramera Que es a mí ¿A quién querés? ¿A quién querés? Sí, sí Y no podrás Ser feliz Con ningún otro ¿Y qué más? Pues conmigo Conociste El amor Me comentó un pajarito Que usted es un buen cantor ¿Puede ser o no? Puede ser Puede ser que sí Puede ser De mí De mí se dicen cosas ¿Y usted cómo se siente ahora del otro lado? Ahí que está Tranquilo Tomando mal Inútil No, no le digas No, sí Porque estoy acostumbrado a estar así Tuki-tuki Y ahora que no tengo el tuki-tuki Tengo el taqui-taqui Tengo el taqui-taqui El tuku-tuku El toco-toco Dijo Sí, pero no me gusta O sea, me gusta estar así Todo movido Haciendo cosas Sí, haciendo cosas Yo no podría hacer Operar Conducir Fijarme en Facebook En YouTube En Whatsapp Yo no sé cómo hace usted Como hacen varios Mis compañeros Porque todos hacen Así, bueno Es cuestión de acostumbrarse No, yo digo no, no podría Pero sí, seguramente sí Porque no hay otra opción tampoco Pero bueno La práctica hace el maestro Dicen Exactamente Ahí tenemos Tranquilo Cuando usted quiera Tenemos audio ahí Al 11 6, 3, 5, 8 1, 8, 7, 4 Complaciendo pedidos Subile el pote ¿Qué pasó? A ver Mirá Lo chaguareté Acá No, no creen Escuchá que te vaso Escuchá que te vaso Como en cada día En el lugar de siempre A la misma hora Estaré presente Para tomarte de la mano Y llevarte al celular Donde cada parte de la mano Donde cada parte de mi cuerpo Pueda demostrarte Cuánto te quiero Y disfrutarte Intente beber el resto de tu copa Para imaginar el sabor de tu boca Ya que el beso que deseo Me lo sueles negar Y contar los minutos que van transcurriendo Sabiendo que al instante Cambiarás de dueño Eso me duele Y hoy Estoy muy triste porque no estás conmigo Miro mi bolsillo Y lo encuentro vacío Hoy no podré comprar tu amor Ni un segundo de calor No hay una moneda para una sonrisa No tengo un centavo para tus caricias Tan solo sé Que me causa dolor Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Que ella me ramera y no Quien te diga mi amor Tiene linda voz está aquí usted, ¿eh? Más o menos Tiene una voz de cantor, ¿eh? Ustedes deben cantar, ¿no? Quiero, quiero Canta, 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 canta No, pero canta en la ducha Canta cuando... Sí, cuando sueño Yo también canto Sí, canta Me gusta cantar cuando me baño Canta alguna burlita Lo que estuve hablando del día, canto Sí Si tuve algún tema que estuve pum pum Lo empiezo a cantar Y después se me pega un par de días Pero bueno Sí, sí ¿Sabes qué tiene que hacer en esos casos? Sí Tiene que escuchar la canción completa Claro, tiene razón Sí, ahí va Tiene razón, ¿eh? Che, ¿tenemos audio? Sí, tenemos un audio A ver qué dice A ver quién será A ver, a ver Canta Gordo, dedicate a animar Dedicate a animar También en la convicción Y todo eso Bueno Que pase música Dígete al Norte Por calle 23 Hacia acá ¿Qué nos pasa, Libila? ¿Ya te ha chupado o no? Anda, anda Con un robot por ahí Sí, anda ¿Viste? Ese es un... ¿Te digo la verdad quién es? ¿Quién es? Es Cachorrita Es que yo le iba a decir Es Cachorrita Es Cachorrita Más, más, ¿eh? ¿Ahora es Cacho O ahora es Rita? Y ahora es Cacho Ah, es Cacho Estaba el Cacho Pero tiene voz de Rita Tiene voz de Rita ¿Viste? Ah, mirá que buena información, ¿eh? Al 11, 6, 3, 5, 8, 1, 8, 7 y 4 Dice... Bueno, ¿viste que estábamos hablando de la boca ancha del mate? Exactamente, ¿eh? Es para que no se vuelque el agua Y en especial es para los no videntes Que miden el agua con el dedo Para cuando llegue al tope, digamos Mirá que bueno, ¿eh? Bien, bien, ¿eh? Y bueno, ¿viste? Todos los días se aprende algo Olvídate Yo no sabía, ¿eh? No, yo tampoco sabía esa información Bueno, bien ¿Eso quién lo dijo Irupe? Irupe lo dijo Irupe sabe mucho porque traje de una enfermería Así que viene Irupe, ¿eh? Claro Y aparte, Corrientino, ¿no? No, Corrientino, nada Che, ¿dónde está Luisa y Corriente? ¿Te mandaron mensaje ya, no? Eh, no, todavía no me mandaron mensaje ¿Dónde está Corriente y Luisa? Che Capaz que si fueran Capaz que si fueran No, me gusta Estuve presente en esta grabación en el video ¿Sí? Sí, sí Escúchala un poquito, ¿eh? ¿Dale? ¿Dale mensajito usted ahí? No, no Nada Mandate un mensaje de WhatsApp a Locura de Amor 11-63-58-18-74 Bueno ¿Qué hace eso acá? Nos cambiaron No, porque ese Está de la chef Ah, boludo Yo pensé que A ver, voy a cliquear acá A ver, ¿qué hago? A ver Eh, hoy se cumple el pali Hoy se cumple el pali Exactamente Hoy le vamos a dedicar todo el domingo al pali Porque está cumpliendo años Ayer fue a tocar en vivo Ahí a Clay Por la vez que le mandamos ahorita muy grande Un éxito a todos, ¿eh? Mirá, ¿no? La crieza me haga que el sol Qué locura es Que locura, qué locura Sin saber a dónde ir Sin pensar en el que dirá Qué locura, qué locura Sin pensar en el que dirá ¡Gracias! 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 ¿Cómo está ese whatsappero? Recomendamos a la gente que nos puede mirar también a través de YouTube Ponen canal Candela 4K y nos ven en vivo O a través del Facebook Radio Candela, Candela te quedo Se pueden comunicar al 11 6358 1874 O al 2199 0195 Oyendo que en el fondo del cielo hay los mares Por tu planeta Bueno, vamos ahí con más artistas que se van a estar presentando Este Domingo 30 en el Círculo Santegueño, ¿eh? Ahí está, ahí está, está llegando a él ¿Qué está cumpliendo? ¿Cuántos años dicen que cumple el pali, che? ¿Vamos a regalar algo? ¿Qué te parece? Son las 11 y media, justito 11 y 30, claro El primero que adivine cuántos años cumple el pali Sí Le vamos a regalar un champán, ¿qué decís vos? ¿Te gusta un Federico? Eh, estaría bueno, ¿no? Yo sé que a ustedes les gusta el gancia, pero bueno, no es sola todavía Todavía tengo el gancia Así que, bueno, un Federico el primero que diga cuántos años cumple el pali Que adivinen, ¿eh? Upa, ahí está ¿Ya empezamos? Ahí ya empezamos A ver Ya empezaron, ¿eh? 11, 6, 3, 5, 8, 1, 8, 7, 4 Y Rupé le desea un feliz cumpleaños al pali Y, bueno, nada, ella dice que sabe mucho porque tiene un amigo no vidente, por eso Exactamente, ¿eh? Muy bien, Rupé, ¿eh? Y por acá dicen 58 años Puede ser, ¿no? O mucho Me parece que... Se pasó Un poquito, se dio un poquito, ¿no? Gané, soy la primera No, 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 no ¿Hasta qué hora? Ah, hasta las 12, ¿no? Hasta las 12 estamos hoy, sí Claro Entonces tienen que participar ya Ya, ya tienen que decir, ¿eh? ¿Cuántos años para ustedes cumple el pali? Que va a estar en vivo el domingo 30 Y se llevan un champán, ¿eh? Tenemos audio Espere que lo busque, no me apure, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo No me apure Porque si me apura, voy a poner nervioso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pasa, Marcelo, está muchísimo nervioso Ahí está Vamos con un audio, compañero A ver... Hola Hola Marcelito Hola Takitaki Buenos días Domingo, bendecido para vos Me alegro que estás en la radio Me alegro que estás en la radio Y bueno Un sal... Un fuerte... Un feliz cumpleaños para mi querido pali Que me dedicó esa canción tan hermosa en los círculos santiagueños Y el pali debe estar en... Y el pali debe estar en... 29... No... Debe estar en 40 más o menos Si me equivoco, ¿eh? Así que un feliz cumpleaños para el pali hermoso ese Un beso... Un beso para todos ustedes Para toda la gente Y toda la audiencia Un feliz día Un feliz domingo Acá estoy por tomar la leche Un beso grande, Marcelito Y nos veremos En el círculo santiagueño Cualquier momentito Un beso grande Los quiero mucho, los dos Un beso grande Un beso grande Un beso grande para ella Para la sobria Para todas Ahí me reconcilié con Celeste Me reconcilié con Celeste Me regaló un sándwich de milanesa Y bueno Vos sabés que con la comida Llega a todos lados Un sándwich de milanesa Y bueno ¿En serio me está diciendo? ¿Y si? ¿Qué va a ser? Minimum guiso era No... Acá... Luisa dice Cumple 53 años La verdad que ni idea cuando se lo cumple, ¿eh? Ahora vamos a preguntarle, ¿no? Y si, hay que llamarlo al aire Lo vamos a llamar, ¿eh? ¿O no? Si, lo podemos llamar, ¿cómo que no? Ahí te quedó un audio más abajo De... Este que tengo acá ¿De recién? Más abajo Más abajo 4605 A ver, vamos a buscar... Ah, sí Ah, mira quién es, ahí viene, ¿eh? A ver, ahí... Vamos a escuchar el audio Acuérdate que se puso Celoso Acuérdate Marce, Taki Buen día, buen día, buen día Exitoso domingo para ambos Me pasaría un temita de... Siquiel Ah, no Atorrante sin papeles ¿Eh? Muy buena la radio, loquito, ¿eh? Estoy laburando ATR Dale, papá Mandar un beso a mi viejita, la abuela Petty Qué grande, ¿eh? Siguen ahí los muchachos, está laburando full Es el hijo de la abuela Petty, ¿no? Ese es el Kichi ¿El Kichi, eh? El Kichi, no es el Kili Es el Kichi Ah, este es Kichi Kichi, Kili Kichi, Kili, Pichi, Pupu, Apa, Popo y Toco Mamá ¿Es su tío, él o no es más su tío? Eh... No, no No, no No, no, dice Somos parientes Ah, usted... ¿Eres usted, eh? No, no A ver, no Falta uno, pare de ahí Qué joder Qué quirón porque hace usted, está aquí, ¿eh? Yo estoy casado con el pueblo, dice A ver, acá tenemos otro audio, a ver qué dice Betty Hola, feliz cumpleaños para el Pali De parte de Facu y sus amigos y toda la familia 53 años cumple el Pali Me gané champagne, seguro Mirá Mirá vos, ¿eh? Mirá, votando mucho por 53, eh 53 años Hay que jugar la lotería, mañana 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 jugamos la lotería A ver qué dice Facu, nuestro compañero Vamos a escuchar todos los audio, a ver qué dice 53 cumple... ¡Ehhh! 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 Ahí, Luisa Le clavaste el visto ¿A Luisa? Sí, vos que la estabas llamando ahí No, en serio me decís Sí, bueno Luisa, Luisa Sí, sí Buen día Buen día ¿Qué pasó? Están llamando Marcelito A ver, ¿quién está llamando? Y ahí, ¿cómo hacemos? Y ahí, ¿cómo hacemos? Y ahí, hacemos siempre A ver ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Marce! ¿Cómo estás? Bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Luisa ¿Luisa? ¿Qué Luisa? Luisa Ponce ¿Cómo andás, Luisa? La de la empanada de verdura que me trajo hace mucho Exactamente Ahora estoy cerquita de la radio Estoy acá atrás de la radio estoy, eh? ¡Ah, bueno! ¿Qué querés hacer empanada? Vivo más cerca ahora Bueno, cuando quieras hacer empanada y traela, avísame, no hay problema, acá estoy, eh? No, ni hablar, ni hablar, en aquel momento te voy a decir ¿Cómo estás, Luisa? ¿Todo bien? Bien, bien, acá tranquila, viviendo acá tranquila, estamos, sí Bueno Sí, estamos acá atrás del cementerio, en el barrio Güemes, así que... Ahí le mandamos a salir también para todo el barrio Güemes, que tenemos muchos oyentes ahí, eh? ¿Para vos cuántos años cumple el pali? El cincuenta y tres, cincuenta y tres, soy la primera que dije, Marta, eh, fíjate bien Sí, 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 ahora hacemos el sorteo, quedate tranquila Bueno, pero vos dijiste el primero que, eh, decía cuántos años cumplía el pali No, el primero que, el primero que adivine Y bueno, yo adivine, yo fui la primera que adivine, fíjate bien los mensajitos ¿Y cómo sabes vos que...? ¿Y cómo sabemos si es cincuenta y tres? Sí, porque yo soy el fan club del pali ¡Apa! ¡Mirá vos! ¡Fan club del pali! Soy la presidenta del fan club del pali ¡Mirá vos! ¡Claro! ¡Nos vimos en el círculo! ¡Claro! Exactamente, bueno, dale, Luisa, no tengas problemas Ahora vamos a decirte si realmente cumples cincuenta y tres años Y ya te gastas el champán, dale Bueno, dale, que la gente siga adivinando, dale Un besito muy grande para Luisa, estaba pasando Luisa Seguimos con el audio de Luisa, que lo había dejado en pausa ¿Cuál es este? No No, 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 el que dice Luisa, C Sí Ah, este no lo pasé, ¿no? Sí, ahí va Buen día, Marcelito, Marcelo Buen día, Ezequiel Acá los estoy escuchando Y bueno, para mí el pali está cumpliendo... Cuarenta y tres Cuarenta y tres No, para, para Y bueno, hace menú un temita de los lamas Dos locos enamorados Que tengan una linda jornada, llena de bendiciones Los quiero mucho, Luisa Y un temita del pali, por favor Dale, ahí estaba pasando Luisa, che Luisa, la otra Luisa, eh, la señora de Corrientes Ahí está Luisa, la señora de Corrientes, eh Qué quilombo que hay de Luisa, la pucha Hay como cuatro o cinco Luisa, no sé Es increíble, eh Mamma, a ver, ¿no? Che, eh, acá tenemos... ¿Ustedes ponen algún mensajito ahí? O querés que pongamos audio, como vos digas, eh? Eh, mandarle... ¿Audio? Audio, sí, tenemos mucho audio, ¿no? A ver, sí, acá tenemos un palma, a ver Eh, Macero, Kaki, Kaki ¿No puede pasar un tema de los ángeles de Jesús? Si puede ser, voy a que escuchar en la radio Quiero decir como nomás que... A ver, un beso a los chicos Qué grande, Luqui Le mandamos un besito muy grande para Luqui, eh Saludos, Luqui Ahí tenemos, seguimos con los audios Porque si no después nos vamos a olvidar, Taqui, a ver Sí Buen día Habla Graciela de Ranela Les doy la... La bienvenida a mi hija A mis nietos Y a mi yerno Un beso grande, grande Ahí está, eh Bueno, bien, eh A su hija y a su yerno No dijo los nombres, pero bueno Eh, no importa, eh ¿Dijo radio o capaz que se equivocó? No, no, dijo radio, boludo Ajá Creo que nos mandaron a nosotros, espero que sí Claro, esperemos que sí ¿Cuál dice el otro que es su mensaje? Ah, de IRUPE, ¿no? Sí, eso es fatal Eh, de acá le mandamos un saludo a la abuela reina Peti A la reina abuela Peti, eh A Luisa, al corriente, a Juancito Dedicales un tema Sí, cumple 53, pero parece 25 Buen Los chicos del hospital Pará, chica, aguante Che, que vayan locuristas las chicas Tampoco les parece 25 el pali ¡Eh! ¡Eh! Dios mío, eh La fama Lo que es la fama, ¿no? ¿Por qué llora así? Si cuando vos te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo lloré Dijiste que era poco lo que yo te di ¿Por qué llora así? ¿Por qué llora así? Si en el juego del amor Yo no fui desleal Jugaste haciendo trampa Haciéndome tan mal Y me dejaste al borde del abismo Fue tu egoísmo, sí Y ahora lloras Pidiéndome volver de cualquier forma Amar Tú sabes que aquí dentro de mi pello Existen marcas de tu abandono Que quita el sueño Y ahora lloras No sé si estás llorando de verdad Y sé que estás muriendo de nostalgia Amar así Mejor el fin Que tener un amor por piedad Ahí parece que se despertó la gente, ¿eh? Se están comunicando al 11, 6, 3, 5, 8, 1, 8, 7 y 4 Por acá nos dicen No sean celosos Ustedes parecen de 18 y 26 años Quieren quedar mejor, ¿viste? Bueno, gracias Cualquier cosa con tal de quedar bien, ¿viste? Sí, sí Luisa Ponce dice que es la cuarta de la Luisa O sea que están enumeradas Ah, porque Marcelo Gómez la enumeró Luisa 1, Luisa 2, Luisa 3, Luisa 4, ¿vamos? Bien Sí Tenemos audio Cuando quieras Esperar que te duermes para despedirme Y con un beso en la frente me alejo de ti No me apure, Taqui, no me apure si me quieres sacar bueno, ¿eh? No, tranquilo Vamos con el 11, 63, 58, 18, 74 Dijera Radio Candela Graciela de Ranela Sabrina Mi hija Ludmila, mi nieta Santino, mi nieto Y Leandro, mi yerno Y para mi esposo, Miguel Que grande Era para acá Ah, era para acá Disculpe, señora Saludos para toda la familia Y la que yo ya me voy Oye Ese sueño que he encontrado No lo hubiera imaginado Que borraría el amor que sentía por vos Se me ha mezclado la pisa Mi corazón que va a olvidar Y de minuto a minuto pierdo la razón Para Mimi y Rubí Franco Quise tomar unos tragos sin poder hablarte Así perdiendo el sentido cobraría valor De mirarte a los ojos De decirte no te amo Sigue durmiendo, querida, que yo ya me voy Ese sueño que he encontrado No lo hubiera imaginado Que borraría el amor que sentía por vos Se me ha nublado la pisa Mi corazón que va a olvidar Y de minuto a minuto pierdo la razón Y de minuto a minuto pierdo la razón Y de minuto a minuto pierdo la razón Baby, no sé dont know Y de minuto a minuto Que te duermo es para despedirme Y con un beso en la frente me alejo de ti Porque tengo otro amor Hoy voy a marcharme Gracias por lo que me diste hoy voy a partir Y sé tomar unos tragos y poder hablarte Así perdiendo el sentido con un área valió De mirarte a los ojos De decirte no te amo Sigues durmiendo querida que yo ya me voy Ese sueño que encontrado no lo hubiera imaginado Que borraría el amor que sentía por vos Siempre he cumbido la risa Mi corazón que va a olvidar Y de minuto a minuto pierdo el abrazo Para Mimi y Luis Franco Quise tomar unos tragos sin poder hablarte Así perdiendo el sentido cobraría valor De mirarte a los ojos De decirte no te amo Sigues durmiendo querida que yo ya me voy Se sueño que encontrado no lo hubiera imaginado Que borraría el amor que sentía por vos Y de mirarte a los ojos Se me ha nublado la vista Mi corazón que palpita Y de minuto a minuto pierdo la razón Y de minuto a minuto a minuto Y de minuto a minuto pierdo la razón Y de minuto a minuto Uno Welcome Y de minuto a mi Y de minuto a minuto a minuto a minuto a minuto a minuto Mirá, el otro chanta dice acá llegando a visitar a mi amigo el chato en la reina. Que venga un poquito más, 15 cuadros más que venga a pagar lo que debe, no hay problema. Uy la poche. Viste que yo te dije, yo te dije, se está desfandándose la gente. Hola, hola, hola. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Pato? El Pato le habla. ¿Cómo andan, Patito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Mirá, sumale, la edad de taqui-taqui, la edad tuya y más o menos anda ahí. Exactamente, ¿cómo sabes, Pato? Vos sos un genio, ¿eh? Sí, viste, los patos son vagos. Lagunero, es lagunero. ¡Taki-taqui, amigo! ¿Qué pasa, Patito? ¿Cómo andan, chicos? Lo estoy escuchando. Me reía, ¿viste? Porque ya están peleando, quieren ganar, quieren ganar. Ya se quieren llevar el champán, ya se quieren poner en pedo hoy domingo. No, pero esperen el partido fullo, por lo menos. Claro. ¿Hoy quién juega, vos, que andás en ese tema del fútbol? Hoy a la... hoy Boca juega a las seis de la tarde, juega allá en Santa Fe con Colón. Ah, bueno, bien, ahí estamos informando. River juega a las ocho y media, acá con Barraca Central. Bien, ahí estamos informando todo lo que es fútbol con nuestro amigo El Pato. Y más informaciones. Gracias, Patito. No, amigo, lo sigo escuchando, está todo bien. No, es una broma, yo no quiero participar solamente. Yo para reír, me digo, ¿cómo pueden ya a la mañana ya están peleando para ganar, eh? ¿Ya quieren chupar a la mañana temprano? Eso es lo que pasa. Son terribles. Bueno, chicos, un abrazo grande y que tengan un lindo domingo. Gracias, Pato. Chau, chau, chau. Ahí estaba pasando Pato. Se acabaron los mates, ¿eh? Se acabaron los mates. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Parece que quiere ser operadora, ¿viste? Está bien, ¿viste? No, pero está bueno, está bien, está bien, está bien, que aprendan. Sí, podemos venir después y ya vamos a empezar a arrancar, ¿eh? Vamos a empezar a arrancar operando nosotros porque así cuando usted no pueda venir estamos nosotros. Ponele. Igual vamos a estar llamando, Taki, ¿eh? Está bien, está bien, tranqui, no tengo drama. Vamos, como es obvio, Taki, que hay una banda. Ya no llegamos, ¿eh? 11, 6, 3, 5, 8, 1, 8, 7, 4. 10 minutitos nos separan de las 12 del mediodía. ¿Cómo te hacen la burada, Taki, Taki? ¿Cómo andás, papi? ¿Tú bien, papá? Acá estamos, al pie del cañón, ¿eh? Vamos por la última vueltita. La última vuelta, así que saludos para todos los muchachos de Moxa, el famoso Chueco, terno 209, ¿eh? Vamos, Chueco. Semi rápido. Semi rápido. Saludos a la abuela Petty. Este es fashion, ¿eh? Este. Este no anda en las tierritas. Un abrazo, Taki, está aquí. Mandame un tema de Darío del grupo Angora, papi. Dale. Dale. Dale, chiquito. Este es otro hijo de la abuela Petty, ¿eh? Ah, broma, no sabía, ché. Sí. ¿Escuchá? ¡Oh! Acá tenemos un mensajito. Dice, hola, chicos. Soy Luisito Pais. Dice, de vos que me pasás un tema de Yuli. Para mi amor, Marcela, dice Riveros. Gracias, ¿eh? Un saludito muy grande. Para nuestro amigo Luisito de Bosques. Qué grande. ¿Cómo nos escucha la gente de Bosques, eh? ¿Viste? También tenemos otro mensajito que dice, buen día, Marcelo. Soy Ana. ¿Me pasás un temita de lo simple para Raúl, el pelado? Que manda saludos. Vinimos en el círculo. Nos vimos en el círculo. Ah, claro. Sí, sí, que ellos iban antes a la parrilla la linda. Cuando se te iban a la parrilla, les mandamos un besito muy grande para ellos dos, para el peli y para ella también, ¿eh? Ahí está. Que los espero el domingo 30 de octubre en el círculo santegueño con el Super Quinteto en vivo y un montón de bandas más, ¿eh? Se quedó un audio pendiente abajo de todo de Luisa Corriente. ¿Luisa Corriente mandó? Sí, abajo de todo. ¿Dónde, boludo? Ah, mirá acá. No lo había visto. Porón, porón. Uy, la banda de audio. Vamos a pasar todo porque después la van a poner. A ver, ¿vamos con el audio? ¿Vamos? Marcelito y Ezequiel. Hay muchas Luisas, pero yo soy la Luisa número uno. Ahí está. Ay, sorry. Bueno. Te mando un besito grandote a mi reina, a la abuela Peti y a toda su familia, a Normita, a Erupe y a toda la gente del hospital. Que tengan un hermoso día hoy. Ese hermoso día que nos regaló Dios y que la pasen lindo. Y a toda la gente linda que escucha Radio Candel. Qué grande. Le mandamos un salito muy grande para Luisa, para Corrientes, para todos ellos, pero no sé si es Luisa la número uno. Te voy a contar por qué. Porque me prometió guiso, me prometió lenteja, me prometió un montón de cosas y bueno, yo justo esa idea no pude ir, pero me parece que esta señora me vive mintiendo, me vive chamullando. No sé a ustedes si siempre cumplieron con ustedes, pero conmigo más o menos. Ahora se van a caer y ¿sabés qué? Antes me vamos a dar, ¿no? Te vamos a dar Corrientes de ida y vuelta. Sí. Cinco veces. Acá hubo hablando, mirá, hablando de Corrientes. Acá lo tenemos a escuchar. A ver, mi amigo de Corrientino, ¿qué dice? Está aquí, Marcelo. ¿Sabés cuántos años cumple Pali? 52 años. Bueno, bien, ¿eh? 52. 52. Está bien, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Ahora vamos a ver. ¿Querés algo más vos ahí, no? No, nada más, ya pasamos todos los mensajes por ahora, por el momento. Bueno. ¿No me da que no tengo más música, no? Sí. Sí, porque después se vuelve a repetir, a no ser que corte todos los miércoles. Está bien, está bien. A ver, a ver, qué fue más. ¿Qué pasó, Tachi? ¿Qué pasó? ¿Con? Voy a esperar que te duermas para despedirme y con un beso en la frente me alejo de ti porque tengo otro amor. Hoy voy a marcharme, gracias por lo que me diste, hoy voy a partir y se tomaron los tragos y poder hablarte así perdiendo el sentido con la diábalo de mirarte a los ojos de decirte no te amo sigue durmiendo querida que yo ya me voy ese sueño que he encontrado no lo hubiera imaginado que borraría el amor que sentía por vos se me ha mezclado la divisa mi corazón que palpita y de minuto a minuto pierdo la razón y se tomaron los tragos sin poder hablarte así perdiendo el sentido cobraría valor de mirarte a los ojos de decirte no te amo sigue durmiendo querida que yo ya me voy ahí está ahora vamos a llamar al pali a ver si me atiende a ver a ver a ver a ver hola ¿cómo anda pali? feliz cumpleaños maestro hola marce ¿cómo estás? feliz cumple que grande estamos acá estamos en vivo pali estamos en vivo gracias marce saluditos para todos para toda la gente hay mucha gente que le está mandando saludos y escuchame hicimos una consigna le vamos a regalar un champán ahora antes de las 12 dentro de dos minutos ya vamos a regalarlo que adivinen cuántos años cumple el pali ajá ya ya vos me tenés que decir vos me tenés que decir cuántos años cumplís te digo ya en el aire o te mando mensajito no 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 ya decime cuántos años ah no para a ver mandame un whatsapp no lo digas no lo digas así al aire dale mandame un whatsapp contame un poquito con quién estás pasando ahí todo en familia con toda tu familia si acá todavía en la cama tomando mate con la familia marce así que hoy vamos a pasar el día en casa bueno bien 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 así que bueno pali que pases un hermoso día junto a toda tu familia a tu señora a tus hijos a tus hijas así que bueno que tengas un buen buen domingo y bueno nos estamos hablando maestro dale marce muchísimas gracias por todo bueno gracias por los saludos de la gente gracias por por hacerme parte de jmt producciones y bueno gracias gracias y nada más que gracias les mando un abrazo grande a todos dale pali un besito muy grande maestro chao marce gracias ahí estaba pasando el pali che que va a estar el domingo 30 de octubre en el círculo santiagueño ahí me va a decir la edad y otro artista que va a estar el domingo 30 escuchá como que me enamoré solo la edad y también están llamando el 2199-0195 marce a ver quién está hola 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 buen día marce cachi con quien tenemos con maria maria que maria no empecemos no empecemos hoy es domingo no hay que pelear no hay que hacer nada como andas maria del berri san juan bien bueno pero ya estás un poquito mejor por lo que veo feliz cumple para el pali bueno viste cumple 52 años para mi 52 52 bueno dale dale que ya nos vamos y ya decimos que hice yo dale ahí lo buscamos dale bueno marcelo que tengas un hermoso día vos también maria saludito muy grande para toda tu familia chau 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 ahí estaba pasando maria del barrio san juan que le gusta pelear me parece que me enamoré sin querer solo la vida uh explotó el whatsapp ya se levantó la gente uy boludo pero ahora justo ya no tenemos aquí y ya no vamos gracias Luisa la número uno salud Norbita la enfermera por acá dice hola soy Luisito otra vez yo digo que tiene 52 años bueno tenemos audio mira acá a ver quién es marcelito no te hagas el vivo con Luisa eh no no porque Luisa ya te invito a la casa te preparé ese día las lentejas con todo mi amor y vos no viniste me dijiste que se te había roto el auto estoy sin auto todavía así que no me pongas por mentirosa a mí Luisa cuando dice una cosa cumple que grande Luisa así que marcelito portate bien porque si no te voy a castigar es verdad gracias estaba muy rico de mandar a un foto como estaban haciendo el guiso mamá dile yo estaba en la mañana con el autor por acá marcelino dj dice 51 años marcelino dj el inimitable el único siempre se enoja porque no se que le digo digo guay cosa menos como tiene que ser bueno vamos a decir la edad que cumple el pali o no si decimos ya son las 12 ya son las 12 menos mal que no te cortó la tanda porque yo le cortaste la tanda y yo la desactivé ahora después te enseño muy bien bueno le decimos la edad bueno la edad que cumple el pali es chan 53 años así que la que se ganó el champancito es Luisa pero es Luisa de las empanadas Luisa 4 Luisa Ponce Luisa Ponce exactamente Luisa Ponce vamos se acaba de ganar un champán así que el lunes ya mañana te lo traemos Luisita a partir de las 10 de la noche ya lo podes venir a buscar si no se lo llevamos a la casa no se si ya tengo el auto se lo llevo a la casa no hay problema ahí caminando o no se lo voy a llevar si ahí está bueno Taki no se como es esto usted diga ahora tenés que ir ahí a la carpeta ajá ahora de acá para eso no fue a una de esas carpetas que está ahí y se tomaron los tragos sin poder hablarte así perdiendo el sentido cobraría valor de mirarte a los ojos de decirte no te amo sigue conmigo querida que yo ya me voy ahora la inicia ahora la inicia cuando usted quiere cerrar el programa y que fácil que es esto piense que era más difícil no no eso sí se está programando bueno nos vamos nos vamos Taki nos vamos ya se viene el uno para el otro con Agul Escano y el señor Tuku de Carguerú así es poner Carque bueno gracias Taki gracias por darme esta oportunidad de estar aprendiendo acá un poquito un placer bueno nos vemos gente no se desenganche porque Radio Candela sigue ¿eh?